En las últimas horas se registró un aparatoso accidente de tránsito en Armenia, Mantequilla, donde según informaciones preliminares, murieron cuatro personas que se desplazaban en una camioneta Ford Blanca. Las primeras pesquisas indican que el conductor del automotor perdió el control, al parecer por fallas mecánicas, y cayó a este precipicio. En el lugar se encuentran las autoridades para atender la tragedia. Las causas de este siniestro son materia de investigación.